El Ayuntamiento de Santander pondrá en marcha una nueva edición del programa municipal Conduce tu futuro, con el que 23 vecinos verán financiada la obtención del carnet de conducir, incrementando así sus posibilidades de inserción laboral. El programa formativo ha pasado a formar parte del plan de choque Santander a punto, para mejorar así las posibilidades de encontrar trabajo de personas que se encuentran en riesgo de exclusión y con dificultades para tener un empleo. En esta nueva edición Conduce tu futuro permitirá la obtención del carnet de conducir tipo B, coche, a 12 vecinos y del carnet C, camión, junto al certificado de aptitud profesional CAP para 11 vecinos más. El objetivo de este programa eminentemente social es que personas que están encontrando dificultades para acceder al mundo laboral cuenten con herramientas, como puede ser el caso de un carnet de conducir, que les abran más puertas a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Desde su puesta en marcha en 2009, alrededor de 400 vecinos han obtenido sus permisos gracias a esta iniciativa. Todos los interesados podrán ampliar información en el Centro Municipal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, calle San José Bajo, o bien a través del teléfono 942 203 173.